El equipo Pumas de la Universidad venció por cuatro goles a uno a la Olimpia de Paraguay y avanzó a la siguiente fase de la Copa Libertadores, en partido realizado ante buena entrada en el Estadio Olímpico Universitario de esta ciudad. El conjunto mexicano tuvo una gran actuación en el segundo tiempo para marcar cuatro anotaciones y recuperarse de la desventaja de uno por cero en el primer tiempo. Pumas inició con esquema ofensivo y desaprovechó dos oportunidades de colocarse en ventaja al minuto 10 en cabezazo de Eduardo Herrera, desviado del marco y al 2 en disparo dentro del área de Ismael Sosa, que desvió el guardameta. Olimpia se colocó en ventaja a un gol a cero al minuto 22 de acción, en un tiro libre que anotó Cristian Riveros y dejó sin oportunidad al cancerbero Alejandro Palacios. Pumas reaccionó en la parte complementaria para empatar uno a uno al minuto 47 de acción, en un remate con la cabeza de Gerardo Alcoba que venció la estirada de Barreto. El equipo universitario se puso en ventaja dos goles a uno al minuto 50 en jugada individual dentro del área de Matías Britos, que remató colocado al ángulo superior derecho del portero paraguayo. Pumas desarrolló su mejor juego y logró el tres goles a uno al minuto 54 en jugada de Eduardo Herrera, quien disparó con la pierna izquierda un pase de Britos. El 4 por 1 final fue al minuto 69 en colada de Ismael Sosa dentro del área con colocado tiro. Notimex.